Un año más para el hijo mayor de Wandanara Un año más para el hijo mayor de Wandanara El pequeño Valentino López cumple 10 años y tanto Mauro Icardi como Wanda lo hicieron saber en redes. Enterate todo, en esta nota. ¿Qué es la mujer del delantero del Inter? . Sin embargo, cuando se trata de sus hijos, su energía va concentrada 100% a ellos, hecho que demuestra con todos sus posteos disfrutando en familia y más aún con la dedicación que pone a los cumpleaños de sus pollitos. . En esta oportunidad, Valentino, fruto de su ex relación con Maxi López cumple 10 años y fue celebrado tanto por ella como por Mauro Icardi en las redes sociales. . Mira. . . La hermana de Mauro Icardi vuelve a la carga contra Wandanara. . Ivana Icardi ha escrito una serie de tweets en los que ha criticado la actitud de su hermano esta Navidad y ha culpado a su mujer. . 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 Estas Navidades, Ivana Icardi ha dejado más que claro que la situación con su hermano no ha mejorado en absoluto compartiendo varios tweets en los que, sin nombrarle directamente. . . Lamenta que no haya tenido ninguna muestra de cariño con sus padres en estas fechas tan señaladas y en los que ha vuelto a señalar, también indirectamente, a Guandanara como la culpable de su situación. . . . Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo. Una llamada en estas fechas, o en cualquiera del año, pero después pienso dime con quién andas y te diré quién eres y se me pasa. Fue el primer y fulminante mensaje que escribió Ivana Icardi este miércoles, el día siguiente a Navidad. ¿Qué es Ivana Icardi que no se quedó ahí? Icardi ya que también contestó algunos comentarios que le hicieron llegar los internautas en los que siguió cargando contra Guandanara diciendo cosas como que lo único que le importa es el dinero. ¿Qué ha comido la cabeza a su hermano y que antes de conocerla no se hubiera comportado así?. Estas fueron tres de sus respuestas. ¿Qué ha comido la cabeza a su hermano y que antes de conocerla no se hubiera comportado así como que lo único que le importa a esta mujer, o sea el dólar, te das cuenta que si bien uno tiene la responsabilidad, la otra le ha llenado la cabeza porque el ladrón cree que son todos de su condición. Es que a Pedro no le conviene hablar de Juan porque ya habló de los Juanes de la familia de su ex, y entre eso y que no tiene que decir sobre mí porque nunca le hice nada, aunque por ahí manda a sus amiguitas roba ese apóstroce a matarme, afirmaba en otra. Pasa que hace cinco años, antes de, no faltaba una llamada, o una visita. Y casualidad que ahora ya no. Puede ser pura casualidad. No sé. ¿Qué ha comido la cabeza a su hijo? ¿Qué ha comido la cabeza a su hijo? Además Ivana Icardi también escribió otros tuits en los que reiteró la pena que debe sentir su madre por la falta de cariño de su hijo. ¿Qué ha comido la cabeza a su hijo? Aseguró que su familia siempre estará presente en su vida dejando claro eso sí que no es la hija perfecta y pidió nadie opinara libremente de esta disputa familiar porque realmente no saben ni la mitad de las cosas. La presunta respuesta de Wanda Nara a Ivana Icardi. La presunta respuesta de Wanda Nara a Ivana Icardi. El mismo día que Ivana Icardi publicó estos lapidarios mensajes, Wanda Nara compartió este tuit con el que parece responderla. . También indirectamente, al indicar que ella había tampoco podido pasar la Navidad con su marido porque estuvo concentrado con sus compañeros del Inter de cara al partido que disputaban ese mismo miércoles ante el Nápoles. . 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 No está viviendo precisamente unas navidades tranquilas ya que en los últimos días se ha visto envuelta en dos desagradables polémicas que afectan a su vida personal. La primera fue con su ex marido, el futbolista Maxi López, con quien comparte tres hijos y ha protagonizado numerosas disputas desde su sonado divorcio en 2013. Gracias por ver el video.